Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver ya las recompensas definitivas de cara a este 2023 Sobre todo también hay una cosa muy importante que ahora a mi me ha dado mucho que pensar Y quiero que vosotros en los comentarios me comentéis Pero bueno, en fin, como ya sabéis la skin victoriosa, la del primer split Ya fue revelada hace unas cuantas semanas que hablábamos de Anivia victoriosa Pues bien, esa recompensa como ya sabéis ya lo estuve explicando De hecho, intentad dejaros en los comentarios vídeos relacionados Porque considero que es importante sobre todo el hecho de los requisitos que tenéis que cumplir Etcétera, etcétera, etcétera para poder recibir estas recompensas Pero ahora ya se han añadido pues lo que viene siendo la última parte Y ya pues definitivamente ya tenemos todas las recompensas englobadas Es que básicamente también tenemos que ya han sido agregados los iconos En este caso tanto de solo queue como de flex queue Y que aquí se genera siempre mucha duda de estar si llego diamante en flex Pero en solo qso y bronce voy a recibir las recompensas Así vas a recibir las de flexible y vas a recibir tu skin victoriosa Y vas a recibirlo todo como si hubieses llegado a diamante Da igual independientemente siempre y cuando cumplas pues todos los requisitos Como digo que hay un vídeo específico para ello que no lo vamos a parar ahora Pero bueno, aquí encontramos ciertas diferencias como siempre Sobre todo pues en los circulitos vemos que las de las flex son como redonditos Y los otros van pues como un poquito más en otras formas geométricas Que la verdad es que oye pues están guapardos todos En este caso obviamente el que todo el mundo nos gustaría tener es el de challenger Pero es el que menos gente pues obviamente lo irá teniendo Y de hecho atención porque a mi esto es lo que me ha generado El culito me lo ha puesto así Y es que han sido revelados también los emoticonos de recompensa Así atención porque es que si nos fijamos hablamos que los emoticonos de recompensa son Elise victoriosa Porque Riot Games está sacando emoticonos de una skin Atención que fue la skin victoriosa de la temporada 2 Es decir, Riot ¿estás queriendo decirnos algo? Es decir, ¿qué creéis vosotros que puede ser? ¿Habrá algún momento Riot Games habrá pensado para la parte segunda del split Que Elise victoriosa pueda llegar a ser la skin victoriosa para que la tenga todo el mundo? En este caso una skin victoriosa por ejemplo 2.0 Cosa al estilo igual que hicieron con por ejemplo Pax Que ya sabéis que por ejemplo está la skin de Neo Sivir Pax Y la reworkaron un poquito Y aunque ya no es tan exclusiva Pero para que todo el mundo pueda tenerla Porque la verdad es que esto como ya os digo Esto es oficial, estos son los emoticonos que han sido revelados De hecho aquí los tenéis pues hierro, bronce, plata, oro, platino, esmeralda Como ya sabéis que ya también está el rango esmeralda Diamante, Master, Grandmaster y por último Changelanger Con lo cual esto me genera bastante duda Y si ya os quedaba algo más ¡Bumba! El icono también es Elise victoriosa para esta temporada 2023 Recordad que la temporada se divide en dos splits Split 1 y Split Dot Con lo cual vamos a ver qué pasa Pero a mí esto me ha dejado con bastantes dudas Y sobre todo bastantes preguntas de cara a Riot Games Pero bueno chicos Estas son las recompensas ya que tenemos de cara definitivamente para todos Ya obviamente solamente faltaría la de Split 2 La skin Y quién sabe si esto quiere estar diciéndonos algo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!